31 de julio, los vientos, me dijo el Espíritu Santo, oígalo bien, no estoy mintiendo, me hago responsable de lo que ahora estoy diciendo. Hoy, 31 de julio del 2020, me habló el Espíritu Santo, le hablaré a los vientos con más fuerza, tengo el poder, le hablaré a los vientos que soplen, vendrán huracanes terribles, serán atocadas naciones, habrá ríos que se van a salir de su cauce, el mar va a soplar con fuerza, el mar va a quitarles propiedades a muchas personas, hay carros volteados, gente perderá sus casas, vendrán enfermedades terribles, habrá un colapso, 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 colapso en las naciones, los presidentes van a estar angustiados, oh, muchos presidentes, gloria a Dios, van a estar angustiados, pero no va a bastar solo con decir, eh, llamen a los evangélicos para que oren, no, es de rodillas, pero no son 5 minutos de rodillas, no va a ser 5 minutos, Dios no quiere 5 minutos, Dios no es Dios de migaja, Dios no es Dios de miseria, Dios quiere 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas delante de su presencia, pagar el precio, doblegar a la carne, depravada, pervertida y hacerle entender a la carne que nuestro Redentor vive y que el Espíritu Santo more en vosotros, prepárense, porque lo que viene, no es nada bueno, pero solo el que persevere hasta el fin, lo cuidaré, lo protegeré, porque cumplo lo que dejé escrito, los cubriré como la gallina cubre a los polluelos, los cubriré como cubría el pueblo de Israel, los cubriré, los protegeré, pero los que me son piedra de tropiezo, los que todavía tienen el corazón endurecido, los que están dañando el corazón de otro, de mis hijos e hijas, serán desterrados, los desapareceré porque me estorban para lo que tengo preparado, aleluya, para estos últimos tiempos, jamás o qué, jalaya, le habla el Espíritu de Dios a todos aquellos que están heridos, el Espíritu Santo le habla a los que han sido heridos, a los que han sido maltratados, aleluya, dice el Espíritu Santo, yo soy tu padre, aunque tu padre y tu madre te deje, yo con todo te recojo, tú eres mi hijo, tengo proyectos para ti, no importa que te hayan vituperado, no importa que te hayan expuesto públicamente, no importa que te hayan subido al gólgota, no importa que te hayan escupido la cara, no importa que quieran tu muerte, no importa, porque aquellos que quieren tu muerte, yo lo voy a desaparecer, vendrán tus enemigos por un camino y yo lo dispersaré por siete caminos, te habla tu padre, te habla el que te crió, te habla el que te formó, te habla el que te hizo, te habla el que te trajo para este tiempo, te habla el que te va a usar, te habla el que te va a bendecir, te habla el que te va a abrir camino, te habla el que te va a restaurar, te habla el que te va a levantar, yo, el padre de las luces, y mazoterra basó a la vasalla, hoy yo estoy preparando, voy a levantar un remanente, voy a levantar hombras de la ceniza, a los más vil, de los más vil, de los más pequeños, aquellos que han menospreciado, aquellos que han tenido insignificantes, aquellos que no tomaron en cuenta, yo levantaré en este tiempo, para avergonzar a los grandes, a los grandes los derribaré, porque el grande soy yo, el grande soy yo, dice el señor, le mostraré, y camasó a la vasalla, quien le ha dado lo que tiene, quien lo ha puesto donde están, quien le ha abierto puesta, quien le ha abierto puesta, pero yo, en un abrir y cerrar de ojos, le cambiaré el curso a muchas cosas, o ocurrirán muchos de repente, los que estaban abajo, pasarán a estar arriba, y los que estaban arriba, pasarán a estar abajo, porro boqueta la masaya, esos que están escondiditos, esos que me están buscando de madrugada, esos que están en un rincón, esos que nunca se había oído su nombre, así como hice con David, que esperaban que agarrara a sus hermanos, los corpulentos, oh el hombre ve, su figura de abajo, más yo veo el corazón, así como elegía a David, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo, te elijo, estás llorando, te estás estremeciendo, porque te estoy hablando directo a tu espíritu, te estoy hablando directo al corazón, estoy hablándote a ti, eres mi hijo, eres mi hija, y te levantaré, gloria a Dios, para poner mi nombre en alto, oh Jesús, guau, guau, créame, que esto no estaba preparado, recibí mi parte, ay santo, aleluya, esta pool, subió de los 300 ahí, aleluya, preparémonos, preparémonos, agarrémonos, tratemos de agradar a Dios, tratemos de agradarlo, esforcémonos, seamos valientes, porque lo que viene, es fuerte, a nivel mundial, a nivel mundial, dice el Espíritu Santo, ay santo, dice el Espíritu Santo, que si él está hablando a través de mí, tiene que haber una señal, oirán lo que va a pasar en Brasil, ay so como abajo, Brasil, Brasil, tiene que haber una señal, gracias Espíritu Santo, mi respeto para usted, Espíritu de Dios, mi respeto es para usted, ante usted inclino mi rostro, ante usted guardo reverencia, y pido, me prepares, para lo que viene, prepares, a mi esposa, y a mis hijos, gracias Espíritu de Dios, wow, santo Jesús, impresionante, 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 lo que acaba de hablar, el Espíritu de Dios, estoy impactado, wow, siento un fuego dentro de mí, sobrenatural, un fuego, sobrenatural, wow, aleluya, oro por todos ustedes, pero siento algo dentro, el Espíritu Santo, me dice algo fuerte, me dice, a mí adentro, oigo la voz del Espíritu, me dice, síguele hablando a los que están maltratados, hay mucho pueblo maltratado, que lo han maltratado, gloria a Dios, dice el Señor, que vuelvan a casa, que se esfuercen, vayan a las casas de oración, contagien a otro, oiga lo que le dice el Espíritu Santo, aunque te hayan vituperado, aunque te hayan expuesto públicamente, aunque el enemigo, haya utilizado demonios, para que fueras avergonzado, o avergonzada, acude, ve al templo, arrodíllate, busca en la presencia de él, lee, medita, lee, medita, no solo leas la Biblia, no leas por leerla, dice el Espíritu Santo, léela y medita, de día, de noche, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, gloria a Dios, disciplínate, haz de una manera ordenada, el ayuno que vas a hacer, el ayuno, no puedes estar trabajando, no puedes estar haciendo otras cosas, el ayuno tiene que estar cargado, de un alimento espiritual, ayunar, tiene que estar cargadito, de postrecito, de alimento, alimento en la palabra, escuchar mensaje, alabanza, alabanzas, aleluya, gloria a Dios, alabanzas, himnos de adoración, gloria a Dios, un momento de rodilla, un momento de pie, un momento caminando, dándole gracia, de nuevo en rodilla, de nuevo, de nuevo, alimentándote, con la palabra, de nuevo, de nuevo, alimentándote allí, con mensaje, aleluya, metido con el Espíritu, ahí, y ahí, y ahí, así es el ayuno que vas a hacer, no es un ayuno, en la cocina, no es un ayuno, por allá dice el Espíritu Santo, por eso no hay resultado, por eso no te he bendecido, por eso no te he respondido, porque lo estabas haciendo mal, remanente, preparémonos, 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 oye remanente, 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 es hora de buscar, de buscar, de buscar, de buscar, viene algo fuerte, remanente, remanente, es tiempo, es tiempo de buscar al Señor, en el carro, en el vehículo, en la camioneta, es tiempo de apartar, es tiempo, es tiempo, es tiempo de querer sentir su presencia, es tiempo, es tiempo de levantar las manos, es tiempo de buscar al Rey, viene, 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 el jefe quiere encontrarnos en comunión con él, el Espíritu Santo quiere encontrarnos en comunión con él, quiere encontrarnos consagrados con él, él viene, él viene, él viene, él viene, que no te sorprenda durmiendo, que no te sorprenda peleando, que no te sorprenda gritando, que no te sorprenda con celos, que no te sorprenda hablando mal de otros, que no te sorprenda hablando mal de tu hermano, que no te sorprenda hablando mal del pastor, gloria a Dios, pastor, pastor, que el Señor no te sorprenda. te sorprenda, gloria a Dios, haciendo lo que Él no te mandó a hacer, que te sorprenda, gloria a Dios, apacentando, que te sorprenda, discipulando, que te sorprenda, alimentando las ovejas, amasó, jalaba, evangelista, que el Espíritu te sorprenda en una plataforma, que te sorprenda leyendo, que te sorprenda ayunando, que te sorprenda aclamando por las almas, oh amasó, malabasaya, viene, 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 se acerca, puedo, puedo percibir, se acerca, ya los ángeles están alineados, ya los ángeles están alineados, y ya veo, veo, puedo ver, puedo visualizar el caballo del Rey de Reyes, puedo ver en sus músculos, Rey de Reyes y Señor de Señores, puedo ver las trompetas, están puliditas, va a sonar la trompeta, va a sonar, va a sonar, va a sonar, con voz de mando, y con trompeta de Dios, sonará la trompeta, gloria a Dios, nos vamos a encontrar con Él en las nubes, prepárate para el encuentro glorioso, prepárate para el encuentro poderoso, prepárate, prepárate, algo viene, y misma, y misma, y misma, vengo por mi pueblo vengo por mi iglesia vengo por los fieles vengo por los fieles vengo por los limpios de corazón vengo vengo por los limpios de corazón wow wow veo ángeles veo ángeles wow papi no quiero terminar papito lindo este momento no quiero que este momento termine papi vamos a aclamar a aclamar a aclamar todos clamando todo vamos todo este cuadrón todo lo que están allí dígale ven señor Jesús ven señor Jesús ven 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 vamos vamos gloria a Dios vamos si tienes algo de lo por lo cual pedirle perdón pídele perdón pídele perdón pídele perdón pídele perdón pero no deje que nada impida que salgas inyectado vamos 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 pídeselo díselo confiesa tus pecados dile ayúdame ayúdame te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis fallas te pido perdón por mis actitudes te pido perdón por mi manera de ser te pido perdón por el carácter que tengo te pido perdón por cómo soy con mi esposa te pido perdón por cómo soy con mis hijos Te pido perdón, te pido perdón por haber hablado más de este, más de aquel Te pido perdón, perdóname, perdóname, perdóname Límpiame, 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 prepárame Quiero salir con un cuerpo incorruptible para ver tu rostro en las nubes Quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte Maestro, quiero verte, quiero ver tu rostro Quiero ver, quiero unirme a tu ejército Mis pies anhelan pisar las calles de oro, díselo Mis pies, mis pies anhelan pisar las calles de oro Oh, mi olfato desea, gloria a Dios, respirar el perfume de rosa de Saron Quiero ver los querubines, quiero ver los serafines Quiero ver, quiero ver, quiero ver eso que tienes preparado para tu iglesia Quiero ver mi corona, quiero, quiero ver mi corona Amas yo la vasaya Quiero ver el libro de la vida Donde ahora me estoy inscribiendo Donde usted me está inscribiendo Y le quiero ver ese libro Y quiero estar inscribiendo en ese libro Se acerca la venida del Rey No esperemos, dice el Espíritu Somos lobos No esperes cosas lindas en la tierra Tu ciudadanía no es de este mundo Ustedes no son de este mundo Ustedes no son de este planeta Su ciudadanía es del reino de los cielos Yo los envié con un propósito Yo los envié aquí con una finalidad Yo los envié a cumplir una misión Yo los envié para que otro se convierta en a ti Pero no te conviertas tú a otro Yo te envié, aleluya, para que no te corrompiera En el mundo estás, pero no eres de este mundo Tú estás aquí, pero tú no perteneces a este mundo Solo cumple intrusión Haz obra de la que yo te he mandado Cumple con tu ministerio Si eres evangelista, cumple como evangelista Si eres pastor, cumple como pastor Pronto, pronto te irás de esta tierra No te aferres a nada a esta tierra No te aferres a nada material No te aferres a estructuras No te enamores de vehículos No te enamores de casas No te enamores de propiedades Enamórate de mí, enamórate de mí Llegó el tiempo de enamorarse de mí Llegó el tiempo de enamorarse Llegó el tiempo de hablar del cielo Oh, comienza a hablar Comienza a hablar ¿Para dónde vas a ir? Pronto vendré por ti Pronto vendré por ti Pronto vendré por ti Pronto ese cuerpo mortal Se vestirá de un cuerpo inmortal Pronto te voy a transformar Pronto me vas a ver Pronto, 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 pronto Muy pronto, muy pronto me vas a ver Y se amasó, jalea Wow Eso Wow 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 Los aires esperan órdenes Las nubes esperan mis órdenes Y las aguas esperan mis órdenes La tierra espera mi orden Pero es necesario lo que voy a hacer Para los que duermen puedan despertar Wow Santo Jesús Impresionante Wow Wow Wow, wow, wow Les quiero Les amo A todos En el amor de Cristo Ninguno de ustedes que está conectado Debería quedarse Ninguno Todos deberían irse Oro por ustedes Oro por sus hijos Oro para que el Señor me los guarde Y me los proteja Oro en este momento para que el Señor guarde su corazón Y guarde su mente para que no sea dañada su mente Y oro por los corazones que están dañados Para que el Señor le ponga un corazón nuevo Oro por los que tienen sus mentes dañadas Para que el Señor Desentoxique su mente Ya no odies más a tu esposo Ya no odies más a tu esposa Ya no odies más al vecino Quita toda raíz de amargura y resentimiento Todo mal recuerdo Todo lo tóxico sale de ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Te declaro limpio Limpia Por la sangre del Cordero Declaro tu vida protegida por el Espíritu Santo Tu vida y la de los tuyos Como La mujer Que estaba En Jericó En las torres Aleluya Esta mujer ramera Que fue guardada Ella Y toda su casa Todo lo que estaban allí Así como ella fue guardada Y las murallas De Jericó Se vinieron abajo Y hubo disturbio Y hubo muerte Y se derribó todo Pero prevaleció la casa Que así te cuide el Eterno Que así el Eterno te cuide Que así sea protegido tú Tu familia Tu casa Tus propiedades Aleluya Que así te mantengas de pie Que aunque la tierra tiemble Que aunque venga en su nando Que aunque vengan problemas Que aunque vengan vientos contrarios Tu permanezcas de pies Como esta mujer ramera Aleluya Wow Gracias Espíritu Santo Bueno Feliz Fin de semana Si puedes editar Esto Y lo puedes Reproducir Y enviarlos En cadena Me hago responsable A todos los contactos Por todos los medios Hágalo Que lo que se ha dicho hoy Se va a cumplir Dios le bendiga Gracias por ver el día